¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Risas Rizos, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. Si es la primera vez que vienen a este canal, por favor, suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube. Solo tienen que apretar aquí nomasito si me están viendo por tu computadora, pero si me están viendo por móvil, solo tienen que hacer scroll un poquitito para encontrar al botón rojo que dice subscribe y obvio, apretalo y serás parte de la familia rizada. ¡Yes! Obvio que este video va a ser totalmente sobre mi nuevo look, que hace dos meses me lo corté en el salón de DivaShawn, DivaShawn en Soho, Nueva York, y también me hicieron tinter, like highlights, highlights de honey. Voy a hablar un poco más sobre eso más adelante. Pero gracias a la familia de DivaCurl, tuve la oportunidad de ir al DivaShawn Salon en Soho, Nueva York. Voy a tener toda la información sobre este salón en la caja de descripción abajo. No quiero hablar mucho, mejor las enseño. Visité al salón de DivaShawn en Soho, Nueva York. Hay varios salones en este país que tienen estilistas certificadas en el estilo DivaCut, pero hoy hablaré sobre mi experiencia en este salón. Cuando llegas, te ponen en un manto para proteger a tu ropa y de ahí te llevan a tu estilista. Mi Diva experta se llama Mia y es súper amable. Empieza con una consulta rápida después de preguntarme qué es lo que quiero con mi resultado y me explicó un poco sobre qué es el corte de DivaCut. Me dijo que definitivamente quiere ver más piezas que enmarcan mi cara y que puede levantar esa sección más con capas para que me da un poco más de volumen. También dijo que ella siempre corte cabello seco para que pueda ver exactamente dónde van a caer los rizos. Así que eso es cortar rizo por rizo o cortando los rizos en grupos. Y después vamos a lavar y estilar y luego volvemos a ver cómo quedan los rizos para cortar lo que es necesario. Y por última vez, aquí tenemos mi cabello de antes. Cuando la pregunté de la técnica que ella está haciendo, me dijo que estaba abriendo los rizos que caen por la cara y que lo va a cortar a carta blanca o donde ella ve que es necesario. Y también dijo que los rizos en esta área siempre brincan hacia arriba. Y por eso no está jalando a los rizos, sino cortando así como son. Dijo que quiere ser bien suave con el cabello y abrir los rizos un poco más para no cortar una pieza de rizos bien gruesa porque como quedan los rizos juntos hoy, a lo mejor no quedarán juntos mañana. Ahora, este es un ejemplo de cortando los rizos en grupos. Levantando los rizos juntos para tener una idea en adónde cortar, pero siempre dejando la tensión bien suave y así caerán bien parejos y juntos. No quieres tener ese look de gradas o estantes. El corte entero no tomó tanto tiempo como imaginaba y cuando Mia acabó, me mandó a Vida quien iba a colorear mi cabello. Esta es Vida. Vida me dijo que el manto que tengo puesto se ve demasiado claro junto a mi cabello, pero que el iris de mi ojo es un color bien suave como el color un poco más oscuro que miel. Y yo siempre imaginé que mis ojos eran el color de caca, pero Vida me dijo que un color como de miel sería perfecto para mi cabello. Antes de colorear, Vida me puso un poco de algodón alrededor del tope de mi cara para protegerme de los vapores que me iba a dar el tinte. De ahí tomó unas piezas individuales y aplicó ligeramente el color. Ella usó un high lift en el color de caramelo suave para los reflejos o las mejas en mi cabello virgen y no tocó la parte de los raíces. Después de aplicar el color, me puso un poco de calor para que el color se colocaba. Y de ahí me mandaron a lavar. Si estás nueva con los productos de DivaCurl, me imagino que esta sería tu parte favorita porque aquí es donde explican en detalles sobre los productos. Me contaron que todos los productos de DivaCurl son libres de siliconos, parabenos y sulfatos. Libres de sulfatos quiere decir que no va a haber espuma y tiene un base de acondicionador para hidratar el cabello mientras lo limpia. Ella me está lavando el cabello usando el No Poo Decadence que es mi favorito de los productos de DivaCurl. Me dio un masaje bien relajante y después enjuagó el No Poo Decadence de mi cabello. Ahora con el acondicionador. Ella mezcló el One Condition Decadence con el tratamiento de Heaven and Hair para agregar más humedad y hidratación a mis rizos. Aplicó esta mezcla empezando con las puntas y trabajando hacia arriba para evitar quiebradura. Me preguntó cómo me gusta andar con mis rizos. Yo definitivamente definidos pero con volumen si es posible con mi cabello fino. Un truco que ella tiene es de enjuagar todo el acondicionador del cabello antes de aplicar los productos para definir. Y eso es lo que te va a dar más volumen. Después de enjuagar mi cabello, ella aplicó el Believe In que es un acondicionador sin enjuague bien hidratante pero bien light. Y también le da un poco de brillo a los rizos. Empezando con una sección de cabello por la nuca, ella aplicó un poco del Believe In con el Ultra Defining Gel y como siempre empezando desde las puntas hacia arriba a los raíces. Ella continuó a aplicar los productos en mi cabello y cuando le pregunté si tenía solución en por qué el cabello por detrás de mi cabeza era tan seco, ella me dijo que es porque cuando me baño en la ducha, el agua cae directamente en esa sección y si me baño con agua caliente, el exceso de esa agua me va a quemar el cabello. Sugirió de lavar el cabello con agua tibia, no caliente o no tan caliente que ves el vapor del agua. Por fin tengo solución. Después de lavar mi cabello y aplicar los productos, me mandó a Mia para más tips de estilo. Tomó piezas que enmarcan mi cara y aplicó un poco más de gel y ligeramente formó rizos usando sus dedos. Y con el Ultra Defining Gel hizo movimientos para crujir el cabello. Y de ahí usó una toalla de microfibras pero puedes usar una camisa de algodón para crujir el cabello y quitar el exceso de agua. Ella me explicó de los clips para ayudar con un poco más de volumen. Levantando los rizos por los raíces y poniendo el clip en un ángulo de 45 grados. Y después me pusieron debajo del blur gigante que parece a un casco espacial pero fue la mejor manera de distribuir el aire. Y después ella usó el claw o el difusor de DivaCurl para levantar los rizos mientras quitaba los clips. Me sentí súper emocionada porque mientras ella secaba mi cabello pude ver un poco del color. ¿Estoy flipando ahora? Ok, wait, I'm scared. Ok. Oh, there's a color in my hair! I really like it! Oh my god! I have a big candy cap. Oh, I love the color! Oh, I'm going to start crying! Casi me puso a llorar de la emoción. Muchísimas gracias a Mia, a Vida y a la familia de DivaCurl por mi nuevo look. Bueno chicas, ya llegamos al final del video y me encantan los resultados. Me encanta como me quedó el cabello. Y como lo están viendo, mi cabello se ve un poco diferente del día en que me lo cortaron. Eso es porque cuando arreglaron mi cabello aplicaron mucho producto. Y cuando aplicas mucho el producto o los productos para definir los rizos, eso te va a ayudar a que el estilo te queda por más tiempo. Pero para mí, yo creo que como aplicaron mucho producto, eso like weighed my hair down. O sea, que no me dio el volumen que me encanta. Aunque me dejó mis rizos bien definidos, me encanta el volumen. Así que ahora, cuando voy aplicando mis productos, no aplico tanto. O sea, tengo metido un técnico un poco diferente. Y eso te lo voy a enseñar la próxima semana. Si me están siguiendo por Snapchat, a lo mejor ya saben que yo anduve viajando casi todas las semanas. Pero ya que estoy en casa, aunque es casa nueva, tengo más tiempo para editar, para filmar, para subir videos todas las semanas. Así que por favor, suscríbanse para ser parte de la familia Rizade y para que no pierdas más videos. Y por favor, dale hito arriba si les gustaron este video. Y déjame saber en un comentario abajo si alguna vez te has hecho el corte de Diva Curl o Diva Cut o el Curl by Curl Method. Y por favor, si encuentras a una estilista o un salón que de veramente saben cómo cortar el cabello rizado. O si saben cómo hacer el Curl by Curl Method o el corte de Curl by Curl o el corte de Diva Cut. Déjanos saber en un comentario abajo a dónde queda el salón. Quiero empezar como un directorio para subirlo a mi blog. Para que ustedes que están buscando a un salón donde sepan cómo cortar cabello rizado. Pueden ir a Rizarrizo.com y encontrarlo ahí. Pero por favor, déjame saber en un comentario abajo dónde queda el salón. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye! Hace unos días subí un anuncio sobre Snapchat, pero también sobre Instagram, ya que Instagram tienen esas memorias o stories. Y ese anuncio era sobre el Curly Q&A. O sea, si ustedes tenían algunas preguntas sobre el cabello rizado, que me lo mandaran por Snapchat o Instagram. Y aquí tengo las preguntas, así que hoy las voy a contestar. La primera pregunta fue de jessigirl68, que me lo preguntó en inglés, pero yo creo que es bien importante de contestarlo en español. Porque muchas de ustedes me han preguntado esto. Ya básicamente me dijo que tiene cabello rizado y quiere saber si yo voy a alguien.